Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y aquí os traigo la fase 2-5 de Lámpara Mágica. Como podéis ver, en esta fase necesitamos por un lado a Light a nivel 5 y en pista de fase tenemos varias prendas del conjunto de Aventura en el Desierto. Pues si recordáis de la fase anterior, estamos en un momento en el que Light no nos reconoce. Insiste en que me vaya antes de que caiga la capital. Yo trato de recordar qué ha pasado cuando arregle la lámpara, pero no recuerdo nada. Light me repite que me vaya. Cuando me dirijo a él por su nombre, dice que me estoy equivocando. Unos cuantos refugiados vienen corriendo desde la esquina, gritando que los 40 ladrones están aquí. ¿Cómo es eso posible? Light se mete a un callejón. Yo trato de alcanzarle. Llegando a un muro, él utiliza su magia para pasar al otro lado. ¿Cómo podré yo superarle? Una puerta de repente se abre y una joven se asoma. Parece una sirvienta de palacio, tratando de escapar. Negocio con ella para que me dé sus ropas a cambio de un brazalete. Bueno, pues vamos a cambiarnos. Las etiquetas en este caso son sencillo y noble. Vamos a marcar, sencillo, noble y lámpara mágica. Y vamos allá. Me voy a poner este adorno, esta pañueleta, esto de los encuentros, vestido, pues el de pista de fase, zapatos, también los de pista de fase, accesorios, pues me voy a poner el collar, los pendientes, la pulsera, anillo de los encuentros y la cimitarra. Un gato que tengáis con esas etiquetas. Y ahora quitamos lámpara y vamos a ver qué me puedo poner. Tenemos aquí el sombrero de Reina María, después de aquí nada, las gafas rojas de la Uchagatuna, luego en medias no me voy a poner nada. Y vamos a ver, en accesorios, esto ya está, esto ya está, ya está, pues ya estaría todo. Maquillaje, pues en este caso no llevo. Y la mejor reliquia en este caso es la de Light. Así que vamos para allá, como podéis ver, pasamos sin ningún tipo de problema. Pues una vez que llego a palacio, los sirvientes habituales no están. Está todo bastante en silencio. Me dirijo al patio interior del enorme palacio, pero está vacío. De repente veo una figura pasar corriendo. Le reconozco enseguida, Light. Se me acerca un hombre con una armadura. El guardia me dice que los rebeldes están en las puertas de la ciudad, por lo que se han cerrado las puertas del patio de palacio por seguridad. Además, me dice que no debo estar ahí. Yo utilizo la excusa de decirle que vi una figura extraña y me pregunta dónde. Le señalo en una dirección y el guardia se va para perseguirle. En ese momento aparece Light. Me pregunta cómo es que le he seguido. Yo le digo que, oye, dame las gracias, que gracias a mí el guardia no te ha localizado, porque si no, podría haberte confundido con un asesino. Light me dice que le siga. Nos vamos a una misteriosa habitación, donde hay libros por todas partes. Light me dice que una vez que termine lo que vino a hacer, me ayudará a salir de la ciudad. Todo es muy extraño. ¿Acaso la lámpara mágica me envió 70 años atrás? Le pregunto por qué se coló en palacio y me dice que para recuperar algo importante para él. Parece bastante familiarizado con la habitación. Saca un estante de madera y revela un compartimento oculto. De allí saca la lámpara mágica, con la gema totalmente intacta. Entonces, ¿fue Light quien robó la lámpara de palacio hace 70 años? Me dice que va a utilizar su poder para alejarme de la ciudad y susurra un hechizo. La lámpara en ese momento se pone a flotar en el aire emitiendo una luz dorada. El suelo comienza a temblar y todo se dispersa. Light se queja de que le han engañado y que todo es una trampa. La habitación se llena de humo negro y se abre un círculo en el suelo. Light y yo estamos en el centro del círculo. Escuchamos una risa escalofriante detrás de nosotros. Nos damos la vuelta y vemos a un viejo demacrado. La puerta se abre y numerosos guardias nos rodean. El viejo dice que sabía que un ladrón como Light no podría resistirse al encanto de la lámpara. Light le responde que es una reliquia de la familia Fatid y que solamente cumplía con la última voluntad de su padre. ¿Fatid? ¿Pero no ese es el apellido de Cair? ¿Entonces Light es un antepasado de Cair? El viejo dice que la lámpara se guardó en palacio como muestra de buena fe, simbolizando la lealtad de la familia Fatid a la familia real. Robarla es una traición a esa alianza. Light le responde que ha perdido el rumbo y que ha herido a muchos hombres buenos del reino, por lo que eso es tiranía y su familia no le debe lealtad. O sea que este viejo era el rey de la dinastía anterior. Light le llama gobernante corrupto al viejo. El rey le dice que el día en que su amado hijo Guillat cayó en un sueño profundo fue el día en que su corazón murió. Light le responde que eso fue culpa suya por dejarle practicar artes oscuras y en lugar de reflexionar sobre sus acciones, ahora trata de resucitarle con magia oscura. Light le dice que su padre prefirió morir antes que someterse y que el viejo le asesinó. Ahora va a pagar con su vida. Le lanza una bola de fuego pero el humo negro la engulla al instante. El viejo rey le dice que al tocar la lámpara activó una barrera mágica y ahora él y yo estamos atrapados dentro. Light pregunta si se trata de un portal espacio-temporal. El viejo rey asiente. Dice que Guillat lo hizo y que gracias a eso podrá volver a los días anteriores a los que quedó inconsciente. Light le responde que la magia del espacio-tiempo está prohibida. El círculo mágico que creó no se completó y ahora que se activó los resultados serán impredecibles. El rey responde que lo sacrificará todo por su amado hijo. El humo se junta en un vórtice. Agarro la mano de Light con miedo. ¿Nos va a engullir el círculo? Light dice que la lámpara ya no está bajo su control a no ser que... Y me aprieta la mano con fuerza. Yo le digo a Light, ¿a no ser que qué? Y entonces Light me dice, a no ser que se rompa un tabú. En ese momento vienen a mi mente recuerdos de una conversación que tuve con Light. Light me dijo que con la gema en su lugar la lámpara es omnisciente y omnipotente. No hay nada que no pueda hacer. Pero no se deben de romper tres tabúes. No matar, no resucitar personas o animales y no manipular recuerdos. Los que hagan esto, se les destruirá el cuerpo y el alma. Yo le ruego a Light que por favor no lo haga. Tiene que haber otra forma. El viejo dice que no hay escapatoria. Y Light jura que pondrá fin a esta locura, aunque le cueste la vida. Y se pone a recitar, yo, Arslan, heredero de la familia Fatid, te entrego mi juramento. Doy mi sangre y mi alma para detener esta magia espacio-tiempo y voy a acabar con este tirano. De repente, una luz cegadora sale de la lámpara y el círculo bajo nosotros comienza a temblar. Light me empuja fuera de él. Yo grito, nooo. Y él me pide un favor. Que me lleve la lámpara de palacio y que se la dé a la familia Fatid. Y si no puedo encontrarles, que destruya la gema de la lámpara para que nunca caiga en manos de otros. Bueno, pues aquí es donde tenemos la decisión de esta fase. Dependiendo de lo que elijamos, vamos a desbloquear directamente un final o bien avanzar a la fase siguiente. Pues tenemos dos opciones, asentir entre lágrimas o negar enfáticamente con la cabeza. Vamos a ir primero a por el final, que sería el final de viaje en el tiempo. Así que vamos a elegir asiento entre lágrimas. Tengo que cerrar los ojos ante la luz cegadora. Oigo caos y gritos a mi alrededor. Cuando abro los ojos, estoy sola y la lámpara está en el suelo en medio de ruinas. Debo hacer lo que Light me pidió. Así que huyo de palacio con la lámpara. La ciudad es un caos. Los 40 ladrones gritan que me detengan. Corro a un callejón, pero no tiene salida. Un bandido levanta su cimitarra. Yo agarro la lámpara con fuerza y cierro los ojos. Light, el tirano, los guardias, el palacio, todo desaparece. Estoy flotando en medio de la oscuridad. Mi conciencia poco a poco se desvanece y mi visión es borrosa. Y aquí obtenemos el final. A veces la gente descubre su valentía interior durante una crisis. Y esa valentía puede ser más poderosa que la magia. Bueno, pues este sería el final de viaje en el tiempo. Vamos a cambiar ahora la decisión para poder avanzar. Así que en este caso vamos a negar con la cabeza. Yo le digo a Light que no le abandonaré. Y le digo que... Yo le digo a Light que no le abandonaré. Y además le digo que vengo de 70 años más adelante. Y que la lámpara me trajo aquí. Creo que debo de salvarle y cambiar todo esto. Corro al centro del círculo para abrazarle con fuerza. Light me dice que estoy loca. Que el vacío me va a absorber. La lámpara se agita con violencia. La luz lo consume todo. Se oye el caos y los gritos. Light grita. Rápido. Antes de que sea demasiado tarde. Y yo le digo que no. Que tengo que salvarle. Salto hacia la lámpara flotante. Si le quito la gema. ¿Dejará de funcionar? Tiro de la gema con fuerza. La luz no me deja ver nada. De repente una fuerza invisible me impulsa hacia arriba. Y yo siento que pierdo el sentido y la conciencia. Y aquí se acaba la fase. Bueno pues fijaros que es una fase larguísima. Bastante larga. Pero pero muy 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 reveladora. Por fin hemos confirmado que Light es un antepasado de Kair. Ya que los dos provienen de la misma familia. Que es la familia Fatid. Así que ya podemos entender esos déjà vu's que tenía Light. Cuando veía Kair. Cuando vio la cimitarra. Es como que todo le sonaba. Y por otro lado. Aunque no nos lo dicen directamente en esta fase. Nos dan a entender que Chapur es el hijo del viejo rey. Así que Chapur sería Giyad. Nos lo van a aclarar más adelante. ¿Vale? Lo que pasa es que bueno. En esta fase no nos lo dicen claramente. Pero a ver. El viejo rey que tenía un hijo. Que practicaba la magia oscura. ¿Quién más practica la magia oscura aquí? Pues nadie. Solamente Chapur. Así que con eso también se explicaría. ¿Por qué Chapur se puso tan nervioso al ver a Light? Y es porque le recordaba de algo. Y aquí está la explicación. Bueno. Pues nada. Fase muy interesante. Espero que os haya gustado. Decidme abajo en los comentarios qué opináis. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Y yo me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!